Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a ver algunos artículos de Zara Home para una decoración exquisita y actual. Ya sabéis que Zara Home tiene piezas increíbles y que siempre están muy en tendencia. Yo he seleccionado 7 artículos que hacen que nuestra casa suba de nivel. Ya sabéis que a mí Zara Home me encanta, es una de mis tiendas de decoración favoritas, por no decir la más, porque siempre está muy en tendencia, es muy actual. Trae artículos que no se ven en otro sitio, los puedes encontrar parecidos, pero desde luego como los de Zara Home no los encuentras. Yo he buscado en muchísimas tiendas y a mí Zara Home me parece muy exclusiva. Por lo menos para piezas puntuales, aunque no sea para mueblar toda la casa ni muchísimo menos, pero coger piezas puntuales de Zara Home siempre hacen que nuestra casa adquiera otro tipo de decoración. Y vamos a empezar por las butacas. Normalmente estamos acostumbrados a decorar con sofá, ponemos un sofá de dos plazas, un sofá de tres plazas. A mí me parece que queda mucho más estiloso poner un sofá y unas butacas. Las butacas, además de que son cómodas y funcionales, son muy decorativas, ya que podemos elegir diferentes diseños. Aquí os voy a dejar una imagen de cómo quedan estas butacas en un salón que van acompañando a unos sofás. Todo el salón en tonos neutros y ya veis que mezclan beige con grises y la decoración es perfecta. Y mirad por ejemplo cómo quedan las butacas en ese salón. Le dan muchísima más elegancia y personalidad que si pusiéramos un sofá. Vamos por tanto a ver las butacas que tienen en Zara Home, que son todas maravillosas, que os voy a decir. Y vamos a empezar por esta de aquí, con unas líneas redondeadas que se integran muy bien en el espacio, en cualquier decoración. Tanto decoración clásica como moderna podemos meter este tipo de butacas. Esta butaca tiene la estructura de madera, el 60% es de madera de pino y el 40% contrachapado. Luego las patas son 100% madera de caucho y el tapizado es 100% lino, que a mí me parece el top de las telas, es maravilloso. Luego el color clarito que tiene la madera de las patas, con el color claro también del lino. Se integra de una manera muy cálida y muy acogedora en cualquier salón. Y ya veis que el diseño es maravilloso, por eso os digo que en butacas podemos ir a diseños diferentes. No tienen por qué ser rocambolescos, sino algo sencillo como esto, que es sencillo pero tiene su diseño. Esta sería una de las que me han gustado mucho. Luego tenéis esta otra que es a lo mejor algo más clásica. Esta tiene toda la estructura de madera de roble, 100% madera de roble, con un color más oscuro. Y el tapizado también es de lino en un color más oscuro, un marrón más oscuro. Entonces esta la veo yo algo más clásica, aunque mirad las patas el diseño también que tienen tan bonito y tan cuidado. Por eso os digo que Zara Home tiene unos diseños que se salen de lo que encontramos por ahí. Entonces merece la pena para determinadas piezas. Y también vamos a ver esta otra que tiene un estilo algo más rústico, diría yo, maravillosa también. Esta también tiene la estructura de 60% de madera de pino, 40% contrachapado. Las patas son de madera de fresno y el tapizado lino también. En este caso las patas ya veis que son más oscuras, el tapizado clarito y también te da una serenidad. Todo lo que sean tonos claros y tonos neutros dan mucha serenidad. Esta viene también en color blanco, el tapizado, que a mí me parece espectacular. Pero también es algo más sucio que el otro que es color natural. Yo desde luego a mí el blanco me encanta. Ya sabéis las que me seguís que a mí el blanco, tanto para decoración como para vestir, es un color que me gusta muchísimo. Y lo veo súper elegante. Esta butaca en blanco es elegantísima. El segundo artículo que vamos a ver es el espejo. El espejo ya sabéis que es decorativo, funcional, que amplía la estancia. Para este fin de ampliar la estancia también debemos escogerlos con el marco finito. Si queremos que sea más en plan decorativo pues ya cogemos el marco más elaborado, más ancho. Pero en cualquier caso es también un elemento importante en decoración. Vamos a ver los que os he seleccionado de Zara Home. A mí me ha gustado mucho este que es de forma irregular y viene en dos colores, en dorado y el blanco, con el marco muy finito. Lo veo muy elegante y muy actual, sobre todo por esa forma. Y lo mismo podemos ponerlos encima de una consola que poner, por ejemplo, dos en el salón. Y si no os gusta con esa forma irregular, que a mí me parece ideal porque es una forma de salirse de lo de siempre, tenemos también estos otros en redondo que ya sabéis que se están llevando muchísimo. También con el marco muy finito, en dorado y bastante grande. Este tiene 85 centímetros de diámetro. Os dejo por aquí una imagen de un recibidor con un espejo grande redondo. Mirad cómo queda espectacular. Estas imágenes que os estoy dejando son de Estudio McGee, que es una diseñadora americana que, bueno, es espectacular. Está en Netflix también, no sé si la habéis visto, si la seguís. Podéis seguirla en Instagram. Y es una diseñadora que a mí me gusta muchísimo porque es muy coherente, usa colores muy cálidos, combina con mucha maestría todos los objetos de decoración y, bueno, a mí me parece espectacular. Esta es la entrada de su casa. Y mirad qué maravilla cómo tiene decorada la entrada. Te puedes fijar en todo, en la consola, en la lámpara enorme que tiene, en el jarrón, en la alfombra... En fin, es todo. Es espectacular. A mí me parece una decoración a la que no se le puede poner ni un pelo. El tercer elemento que os traigo serían las alfombras. Y las que se están llevando muchísimo ahora son las alfombras tipo vintage. Normalmente son de pelo corto y son también mucho mejor a la hora de limpiarlas y son más elegantes que las que son de pelo largo. La de pelo largo es muy agradable porque es muy mullida, pero la otra resulta más elegante. Ideal también si la ponemos, por ejemplo, debajo de una mesa de comedor. A la hora de limpiarla es mucho más práctica. Y, por supuesto, es un textil que no nos puede faltar en decoración ya que una alfombra nos compone un espacio. Si empezamos con una habitación vacía, ponemos una alfombra y ya parece que vemos dónde va a ir encajada toda la decoración. Entonces, también es muy cómodo a la hora de decorar. Dentro de las alfombras vintage tenemos esta de aquí en tonos beige, con una decoración muy sutil, muy acogedora, muy cálida. Esta es 50 algodón, 40 de poliéster y 10 de viscosa. Y viene en dos medidas, de 2 metros por 3 y de 1,60 por 2,20. Aquí tenéis otro modelo también en tonos grises, muy parecida a la anterior y con la misma composición. Es un estilo que a lo mejor no le gusta a todo el mundo, este estilo vintage, que está como un poco así como envejecido. Pero la verdad es que en decoración quedan ideales y se están llevando también mucho. Mirad por ejemplo en esta imagen con una alfombra vintage la decoración tan cálida y tan agradable que da al salón. Además es que las alfombras vintage, como tienen unos colores muy claros, muy tenues, es un elemento que siempre queda bien. Vamos ahora con el siguiente elemento que serían las lámparas. Las lámparas ya sabéis que es otro artículo muy decorativo y muy funcional. Ahora mismo se están llevando mucho las lámparas de cerámica en lámparas de mesa, que son un complemento indispensable para cualquier estancia. Y sin embargo las lámparas de pie las estoy viendo mucho en metal. Vamos a ver mi selección de Zara Home. Empezamos con este modelo que es una lámpara de mesa con la base de cerámica. Es bastante grande, tiene 48 centímetros de altura total. Y la pantalla es 100% lino. La base es 100% grés y ya veis ahí que es como un gran jarrón cerámico. Este estilo de lámpara se está llevando muchísimo. Tanto para salones como más pequeñitas para las mesillas en el dormitorio. Las podemos combinar con cualquier tipo de decoración, ya sea más moderna o más clásica. Luego la base es un poquito rugosa pero tiene el color por igual en todas partes, que no tiene un efecto envejecido como otra que os voy a enseñar ahora. Que sería este otro modelo que ya sí tiene un estilo de cerámica envejecida, que a mí me parece también espectacular. Es muy parecida a este jarrón. Es todavía más envejecida que este jarrón. Este es de Zara que lo compré en rebajas y la verdad es que me encanta. Me encanta, me parece espectacular. Pues este modelo que estáis viendo tiene la textura como más rugosa y más un aspecto como de envejecido, como de viejo. Pero me parece también maravillosa. Es un poquito más pequeña que la anterior. Esta es de 39 centímetros de alto, es de loza y la pantalla también es de lino. Ya habéis visto que el lino es un tejido que se está llevando muchísimo también en todo. Pues en las pantallas, en las tapicerías de los sofás y sillones, en las cortinas. Es un material que es muy agradable en cualquier época del año. Aquí tenéis también otro modelo diferente, con una forma diferente en la base. También cerámico y la pantalla también de lino. Este al tener la pantalla cilíndrica pues se ve algo más moderno. Hay muchos modelos en Zara Home, pero bueno, yo os estoy haciendo una selección de lo que más me ha gustado a mí. Y luego como lámpara de pie en Zara Home tenéis esta de aquí, que tiene la base como si fuera un trípode. La composición tiene un 70% de hierro y 30% de aluminio y la pantalla es de algodón. Aquí os dejo unas imágenes de cómo quedan las lámparas estas de cerámica, por ejemplo, en una mesilla o en una entrada, en un recibidor. Y las lámparas de pie acompañando siempre a los sofás o en una zona de lectura, con el pie en negro o también se lleva mucho en dorado. Y vamos ahora con otra pieza esencial en decoración que son los jarrones. A mí es un objeto que me gusta especialmente. Ahora se están llevando también mucho los de cerámica y es un objeto que decora por sí solo. Lo que os voy a enseñar a la de Zara, estos grandes de cerámica, esos los pones encima de una mesa de comedor y ya te han decorado. Incluso no tiene por qué llevar flores dentro ni ramas. Que si las lleva, pues bueno, también está bien. Pero que es un objeto que decora por sí solo. El jarrón al que me refiero es este que, bueno, hay dos modelos. Os voy a enseñar los dos porque los dos me gustan muchísimo. Este yo creo que también os lo he enseñado ya en otra ocasión. Viene en dos tamaños y bueno, es que son espectaculares. Es que pones estos dos jarrones encima de una mesa de comedor y es que ya no tienes que poner nada más, ya tienes la mesa decorada. Este es un modelo que es más liso y luego ha entrado... Este ya estaba el año pasado que si os acordáis me gustó muchísimo y me lo quería haber comprado. Digo, si baja de precio porque el grande vale 60 euros. Digo, si baja me lo cojo, pero no ha bajado. Yo creo que estos artículos que están tan de actualidad no bajan el precio. Pero ahora ha entrado este otro que me gusta yo creo que mucho más. Es como más rústico, es ya os digo, más del estilo de este pero más rústico todavía. Y viene también en dos tamaños. El grande también vale 60 euros, pero es que estos dos puestos encima de una mesa de comedor es que lo que os digo, es que no necesitan nada más. Que muchas veces tenemos el problema de que ponemos encima de una mesa de comedor como la decoramos y nos liamos a poner cositas y no. Un buen jarrón grande y dos candelabros o lo acompañas con un jarrón más pequeño y no necesitas nada más. Ya os digo que esos dos grandes son mis dos favoritos. Y luego también tenéis este otro en negro que también me parece espectacular pero este solamente está en el tamaño pequeño. Y de este tipo de jarrones os voy a dejar varias imágenes por aquí. Ya veréis cómo se llevan muchísimo, quedan fenomenal en decoración, te componen un espacio, te componen una habitación... A mí me parece que son fundamentales. Y este tipo de jarrones, si son también más pequeñitos, nos vienen para componer una mesa de centro en la que ponemos unos libros y a lo mejor encima ponemos un jarrón. Que ya os digo que no hace falta que esté lleno de flores porque el jarrón por sí solo ya decora. Vamos ahora con otro artículo que también está muy en tendencia y lleva ya varios años que sigue muy de actualidad y son los candelabros. Yo en Zara los que he visto son estos negros que me parece que son preciosos. Estos son 100% aluminio en negro, es uno más alto, otro más bajo y el pequeño vale 13 euros y el grande 16. Entonces, bueno, de precio no es tan mal. Pero si os digo que candelabros sí que hay muchos más en muchos sitios. Los he visto en Ikea, los he visto en Primar, los he visto en H&M... En fin, que de ahí sí podéis coger en el corte inglés. Sí hay más sitios en los que este tipo de decoración podemos cogerla, que no es tan exclusiva como las otras piezas que os he enseñado que son mucho más de Zara Home, ¿no? Que a lo mejor las vas a buscar y no las encuentras. Los candelabros es algo que sí, que se puede encontrar y además hay muchísimos modelos en muchas tiendas. A mí me han gustado estos de Zara Home que como hoy estamos viendo Zara Home son los que os enseño y también este otro modelo que es para poner una vela de estas gordas encima que son estos de aquí que son también 100% aluminio también son negros y son un poquito más caros. El pequeño vale 20% y el alto 26%. Pero también son muy monos. Y el último artículo que os traigo son las cestas. Las cestas para decoración ya sabéis que son básicas que llevamos ya un tiempo con la utilización de este artículo como elemento decorativo acompañando a un sofá para poner mantas o cojines o debajo de una mesa del recibidor al lado de la mesa aunque solamente sea a modo decorativo. Pero es un artículo que está muy en tendencia y que se está viendo mucho en casi todas las revistas de decoración. A mí de Zara tiene muchísimos. Es un elemento que también podemos encontrar en cualquier sitio. Ya sabéis que está en todas las tiendas. Pero a mí de Zara me ha gustado mucho este modelo que viene en dos tamaños. Es una cesta con asas. El pequeño vale 30 euros y el grande vale 40. El material es sigrase que es una fibra natural que crece en el agua. Es una hierba marina. Son muy decorativos y se usan también como elemento decorativo. Yo espero que os haya gustado este repaso por los siete artículos fundamentales para que nuestra casa se vea estilosa y a otro nivel. Que ya veis que no hay que tener una decoración recargada. Solamente artículos básicos. Ya sabéis que en la sencillez está el gusto. Y estos artículos te decoran el espacio por sí solo sin tener que añadir nada más. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Que os haya dado ideas. Y ya me despido de vosotros hasta el próximo día. Cuidaos mucho y un beso muy grande para todos.